Deseando que el Señor les esté acompañando en este día, leo una cita que se encuentra en Apocalipsis 1, verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Dirigiéndose esto personalmente a cada uno que profesa ser hijo de Dios en este tiempo, a usted que se le ha revelado las verdades de la palabra de Dios. ¿Qué papel desempeña en las escenas finales de la historia de este mundo? ¿Comprende estas solemnes realidades? ¿Se percata de la gran obra de preparación que se están escritas en las profecías? ¿Usted que ha recibido la luz y que ha tenido oportunidad de leer y oír las palabras que le dicen? El tiempo está cerca. Nadie juega ahora con el pecado, fuente de toda desgracia en nuestro mundo. Nadie permanezca ya en adormecimiento e indiferencia, ni deje que el destino de su alma dependa de una incertidumbre. Asegúrese de que está plenamente de parte del Señor. Pregúntese con corazón sincero y labios temblorosos. ¿Quién podrá subsistir en estas últimas preciosas horas del tiempo de gracia? ¿Ha estado colocando el mejor material posible en el edificio de su carácter? ¿Ha estado purificando su alma de toda mancha? ¿Ha seguido la luz? ¿Ha hecho obras correspondientes a su profesión de fe? ¿Obra en su ser la gracia enternecedora y subyugadora de Dios? ¿Tiene un corazón que pueda sentir, ojos que puedan ver, oídos que puedan oír? ¿Habrá sido en vano lo que la verdad eterna declara concerniente a las naciones de la tierra? ¿Se hallan bajo la condenación preparándose para los juicios de Dios? Y en este día cargado de resultados eternos, el pueblo escogido para ser el depositario de una verdad trascendental debiera permanecer en Cristo. ¿Deja usted que su luz brille para iluminar a las naciones que perecen en sus pecados? ¿Comprende que está defendiendo los mandamientos de Dios delante de aquellos que los pisotean? ¿Es posible ser un creyente parcial y formalista, y sin embargo ser hallado falto y perder la vida eterna? ¿Es posible practicar algunas de las órdenes bíblicas y ser considerado como cristiano, y sin embargo perecer por carecer de las cualidades esenciales para el carácter cristiano? Si descuida o trata con indiferencia las amonestaciones que Dios ha dado, si alberga o excusa el pecado, está sellando el destino de su ser. Será pesado en la balanza y hallado falto. Les serán retirados para siempre la gracia, la paz y el perdón. Entonces el Señor habrá pasado para nunca más estar al alcance de sus oraciones y súplicas. Mientras dura la misericordia, mientras el Salvador siga intercediendo, haga una obra cabal para la eternidad, de entrega plena de su ser al Señor. El regreso del Señor Jesucristo a nuestro mundo no se demorará mucho. Sea esta la nota tónica de todo mensaje. Nunca olvide, el tiempo está cerca. Deseo que goce viviendo en la presencia del Señor y disfrute la paz y la felicidad siguiendo su voluntad. Bendiciones sean en su vida.